Guacho Ay que bonito son la televisión ¿Qué? Es tan bonito este programa ¿Quién habla? Guacho que tienes Me encanta este programa Estoy en la montaña Mirenlo allá Mirenlo allá arriba Mami Mami Yo te digo Yo creo que Juancho le agarró Las pastillas La ansiedad Y por eso anda así El señor de la noche Juancho Ay que bonita esta este día Lluvioso Vamos a salir con Juancho Juancho Vamos a mojarnos Juancho Ay que bonito son la televisión ¿Qué? Juancho Es tan bonito este programa ¿Quién habla? Juancho que tienes Me encanta este programa Juancho ¿Qué te esta pasando? Te tomaste otra vez las pastillas ¿Quién eres? Pues soy dólar tu hermano Yo no tengo ningún hermano Yo no tengo ningún hermano Yo no tengo ningún hermano Ay ya No te salgas así que te vas a mojar Que bonito es salir casi desnudo así No me parece que este chico sea muy listo Miren men ¿Qué le pasa a ese? ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mami! Voy a ir a buscar a la gente Juancho se enloqueció Corre, corre, corre Mientate al agua porque te vas a secar Truchita, Pami Hola, hola Juancho se enloqueció Necesito su ayuda ¿Enloqueció? ¿Pero si siempre esta loco? Se salió desnudo Se salió desnudo a la calle Que si le hagas nació loco ya Bueno, pues a ver Vamos, vamos, vamos Si me ayudan Espéjense A ver Dola Tranquilízate ¿Qué esta pasando? Mira ¿Cómo que Juancho se enloqueció Si es normal en el que anda en calzones Y este loco? Mira, es que fui a la casa de el Ajá Y tenía una cara de tonto Y esta desnudo Yo se que siempre tiene cara de tonto Pero hoy tenia muchísima ¿Es que esta desnudo? Pues esta desnudo porque no tiene ropa Porque es pobre Vamos para que lo vean ustedes mismos Bueno, vamos Pero pues es normal A ver ¿Dónde esta? ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Mamami! ¡Mamami! ¡Estoy en la montaña con mi mamá! ¡Mirenlo allá! ¡Mírenlo allá arriba! ¡Mamami! ¡Esta desnudo en la montaña con un pato! ¡Que es que me caes en la montaña con un pato! ¡Mamami! ¡Muira, se tiró, se tiró! ¡Jaja! ¡Creo que Juancho le agarró las pastillas con la mano! ¡Pueno! ¡Me caes en la ansiedad! El señor de la noche Nunca había visto bien la cara ¿Ustedes cuatro quiénes son? ¿Quiénes son ustedes cuatro? Yo soy tu primo del trucha Yo no tengo ningún primo trucha ¿Y tú, mudiña? ¿Quieres verme los huevos? Mira Tengo dos, se los acabo de quitar al pato Mira, completamente sí es Cuancho Pero algo no está bien en él Sí, como que lo cuadra El señor de la noche Mira, no se fue, vamos, vamos a seguirlo Oye, Dora ¿Y si lo llevamos a un médico? ¿A ver si le checan la cabeza? ¿No se lo habrá copiado? Sí, 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 hay que llevarlo ¿Dónde está? ¡Cuancho! Mira, con un trancazo ¡Toma! ¡Ay, dejo de pegarme ya! ¿Por qué me pegas? ¿Qué pasa que hablas así? ¿Cómo se está hablando? ¿Es normal así? Yo creo que hay que llevarlo a un hospital Sí, Dora, hay que llevarlo al médico para ver Porque la verdad no está actuando normal Ya lo vi bien A ver, Juancho, mírame otra vez ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué desagradable y asqueroso ser humano! ¡Es ese! Se hizo ahí, se hizo ahí Llamen por favor a un médico ¡Trucha! ¡Trucha! ¿Qué pasó? ¿Alguien trucha? ¿Pédico? ¿Profesional? Sí, es que no sabía que trucha era médico ¿Tú la...? ¡Ahí! Mira, se nos escapó, se nos escapó ¡Este no había hecho! ¡Trucheta! ¡No! ¡Que está dejando caca por todos lados! ¡Sí! A ver ¡No, primo! ¡Ya se borró ya! ¡Primo! ¡Está muy poquito enfermo! ¡Primo! ¡Mirad, tiene chocolate! ¡Chocolate me da! ¡Asco! ¡No me gusta el chocolate! Mira, tengo un chorizo ¡Uy! ¡Me encanta el chorizo! A ver dónde está... A ver... A ver... ¡Date quieto! ¡Pégale! ¡Pégale otra zape! ¡Por si acaso! ¡Uy! ¡Sigue pegándome! ¡Qué rico! ¡Ve! ¡Ve a ti! ¡A ver! ¡Pócale las esposas! ¿Eh? ¡Híjole! ¡Ay! ¡Oye, doctor! ¿Me va a tomar la temperatura como el otro día? ¡Sí! ¡No se mueva! ¡A ver! ¡Ok! ¿Cuándo temperatura? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto tengo! ¡No puede ser! 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 ¡Pero sáqueme el termómetro, señor! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Ya no! ¡Ya no diste! ¡Qué! ¡Y! 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 ¡Es natural! ¡Y! ¡Pues, ¡un naturaleza es idiota! ¡Ah! ay no me inunda no bueno yo digo que me va para changa en la casa de papi y ahora le va a dañar la casa para mí está querida de caca a tu casa y ya se hizo ya se hizo delito asqueroso de caca a ver barrigar tu familia para mí es guata la hora de la ventana bueno ríos no preguntan para encontrar también es que a mí me pregunté si encontré esto en un cajón que es es la lámpara que me regaló mi abuelita es una buena lámpara oye pero viste eso dólar dijo pamis si se nada más está haciendo el tonto con nosotros como que nada más se está haciendo yo creo que hay que darle una madriza porque se se ponga bien ya sí sí yo les ayudo vamos pero qué es eso que tienen por qué se están detentados cuancho ya viste a trucha como está sentado en la estaca y y abajate ahí truchita que te hace daño no viene el sapo y se está acá oigan bueno ya hay que reaccionar y hacer que esté enfermo real por vos ahora regrese a su normalidad de enfermedad ya juancho de poner cosas en mi casa trucha apunté al frente a mí me cae bien así no yo pensé que era el idiota qué haces juancho trucha ya lo hace para ti truchita bueno yo creo que yo digo que dólar 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 qué pasó yo digo que lo dejemos así ya no tiene cura la idiotez no tiene cura yo he visto que a los locos se les cura con agua fría ya ven aaaah 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 chicos oye lo curaste ya ven le dije con agua fría se cura todo qué están haciendo aquí y por qué trucha está subida en qué oye juancho juancho mira cómo dejó todo el piso y en el caca dólar es que creo que ayer me comí una pizza con con como podrida y tenía unos hongos todos raros y me la comí así eso de caca ahora vas a limpiar toda mi casa sí bruno y tu casa y la calle o sea todo esto lo hice yo sí o sea yo llegué y hice así ay no bueno dólar más bien sin el puerto llévate a tu hermano por favor de aquí ya vámonos cuancho y porque tengo los huevos encima dale vámonos dólar yo me quedo en el palo venga los que quieren ir a la piscina venga que rompí el vídeo aquí huele horrible de por aquí uno siempre se baja por aquí la piscina pública una piscina pública vámonos chicos oye odi dime viste que raro estaba a durar hoy dios mío nunca lo vi comportándose así de raro raro estás tú raro está bien loco raro está bien loco de comer esas cosas con chu mira vamos a comer pizza si también aunque hay un par de pizzas podrías pero no importa vamos a comer a ver pizza 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 aaaah Por imbécil ¿Y esto qué caca que es? Es tu caca, asqueroso Eso no es caca Eso es chocolate, amigos Es chocolate, miren Corre Se lo acabo de comer, vámonos Amigos, si es caca Corre Hasta aquí el videito de hoy Por favor, dejen su like y suscríbanse Y recuerden también suscribirse al canal De mis amigos, si Y suscríbanse Chao